Ayer me besé si no pude asparar De nuevo el asusto de amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se resta Quiero que sepa que me interese Si no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se resta Quiero que sepa que me interese Si no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Dice que se llama Tómate un trago Y cuando esté borracha Pa' mi casa no vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que vas a olvidar Y tranquila ma' no pasa na' Enluqueciste pero no na' Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sur Y tranquila ma' no pasa na' Conozco ya tu debilidad Estaba solo un par de goma pa' conocer la intimidad Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Demímele la cara y no mientas Te llevo de hogar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Demímele la cara y no mientas Te llevo de hogar Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que voy rocasé Que no se acuerda de esa noche Y ahora me dice que voy rocasé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sea pa' que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sea pa' que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Se buscaba para ver si lo repetimos Y esa noche que bien lo hicimos Entretenimos de bestia Las cortes que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos, imposible no recordarlo Y tú, hombre, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejamos de jugar Y tú, hombre, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejamos de jugar Yeah Yeah Pretty boy Dirty boy, baby Yo soy malu, baby Oh, look Te briné DJ Y chanel Daniel Oh, boy Un nene Atlantic Music Yo mi reyna Y de pie Cómo así que no se acuerda Dizimos el amor Acázamos bien Y me voy a decir que un rocacete No